Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí de tirar Tú me estás dando mala vida Cada vez se latra mi corazón Dime tú porque trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cada vez se latra mi corazón Dime tú porque trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Me estás dando Mi corazón ¡Sale! ¡Sale! ¡Sí! Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí de tirar Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando, me estás dando mala vida Tú me estás dando, 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 Gracias por ver el video.